En México hay ejemplos de bandas que pese a no publicar tantos discos marcaron una época y su música sigue siendo valorada y representando algo importante para una escena o movimiento. El caso de Zyze es algo muy interesante porque es una banda que contaba con músicos extraordinarios y si bien siempre han sido colocados como una banda fundamental para el punk mexicano, los mismos integrantes han declarado que si bien en Zyze hubo punk, también hubo influencias del New Wave y en general de la música electrónica. La historia de esta banda comienza a finales de los 70 cuando Walter Schmidt conoce a Jaime Keller, mejor conocido como Illy Bleeding, quien había regresado de Canadá tras haber estudiado sobre el punk y de hecho durante su estancia en ese país conoció a grandes representantes del género como Mike Jones de The Clash. Para ese momento Walter ya tenía experiencia musical pues junto a Humberto Álvarez formó una banda llamada El Yunque Mágico y otro de sus proyectos fue Decibel junto a Carlos Robledo a quien conoció en la tienda de discos Hip 70. Para cuando Illy Bleeding le propone a Walter hacer una banda de punk, este ya estaba interesado en esos sonidos pues era amigo de Piro y del D'Angelo Rhythm, de hecho fue Piro quien les presentó a Alfonso Moctezuma. Finalmente, Saiz estuvo conformada por Illy Bleeding en la voz, Carlos Robledo, Disgrace en guitarra y sintetizador, Walter Schmidt, Dennis Zambons en el bajo y Alfonso Moctezuma, Dean Stylett en la batería. Walter, quien ya tenía un recorrido en la música, logró que discos Orfeón produjera el primer sencillo de Saiz llamado Tonight. Esta canción la regalaron al público que asistiría a verlos al Hotel de México porque serían los encargados de abrir el concierto de The Police en 1980. Sin embargo, el sindicato de músicos les impidió tocar en aquella ocasión por no estar afiliados. Regularmente tocaban en la tienda de discos Hip 70, ahí compartían escenario con Dangerous Rhythm y Kenny and Electrics, dos bandas que traducirían sus nombres y se quedarían como Ritmo Peligroso y Kenny y Los Eléctricos respectivamente. También tocaban en universidades y cuando salían a otros estados de la república se presentaban en lugares pequeños. Illy Bleeding tomó el nombre de Saiz de una canción de la banda DNA y viene en un disco llamado No New York, el cual es un recopilatorio producido por Brian Eno. Posterior de este primer sencillo con Orfeón, la banda decidió trabajar por su cuenta un maxi sencillo, el cual incluyó las canciones El Diablo en el Cuerpo y La Cabellera de Berenice. Ambas fueron escritas por Carlos Robledo y fueron grabadas en el estudio de Los Locos del Ritmo. La portada es una foto que Illy le tomó a una momia del convento de San Ángel y todo el demás diseño lo hizo Mateo La Fontaine. De este vinilo de 12 pulgadas sacaron mil copias. Cada integrante estaba metido en su instrumento e Illy desde pequeño estuvo interesado en las artes. En su labor como frontman se notaba toda esa pasión por lo escénico. De acuerdo con testimonios de quienes compartieron escenario con él, verlo en concierto era algo muy emocionante porque transmitía toda esa energía. Entre 1980 y hasta 1984, la banda ya había trabajado varias rolas. Estaban listos para buscar publicar su disco o vinil de larga duración. Trabajaron con el productor José Luis Villarreal, quien estaba en Polygram. Pero inesperadamente José Luis ya no siguió en la compañía discográfica. De acuerdo con Walter, la disquera decidió no sacar el disco de Saiz porque no lo habían entendido. Tuvieron que pasar algunos años para que Walter pudiera llegar a un acuerdo con la compañía y le entregaran el máster de este trabajo no publicado. En 1990 finalmente fue lanzado en CD por Rock and Roll Circus, sin embargo la banda ya no estaba activa desde 1985. A finales del 84, Carlos Robledo y Walter Schmidt se unieron a Humberto Álvarez y Ulalume Zavala, quien era bailarina e hizo coros en Saiz para formar Casino Shanghai, un proyecto encauzado hacia el synthpop. Volviendo al CD, este incluye los sencillos lanzados previamente, unas grabaciones que habían hecho en Televisa y algunas canciones inéditas. Tonight, Bar Ship, Juegos de Azar, Me I Lost You y por supuesto El Diablo en el Cuerpo y La Cabellera de Berenice son algunas de las rolas incluidas. Varios músicos colaboraron en algunas canciones, como Oscar Sarkis y Paco Rosas en guitarras, así como Víctor Robledo en violín. Diferentes periodistas lo han colocado como uno de los discos imprescindibles del rock mexicano, pues aunque la banda estuvo activa a poco tiempo, sin lugar a dudas es un gran disco. Además de Saiz, los integrantes tuvieron otros proyectos como los ya mencionados de Sibel y Casino Shanghai, pero Illy también hizo una carrera paralela como actor y artista gráfico, además de formar otras bandas antes y después de Saiz, como Lady Bleed, Plastic Cox, Smelling Colors, El Abrigo de Eva Fink, y una banda llamada O.D. junto a Carlos Robledo, Samir Menaceri y Roxana Flores, siendo una de las primeras bandas de tecno en México. Fue en 2009 cuando Jaime decidió darle fuerza nuevamente al personaje de Illy Bleeding y decidió formar la banda Illy Bleeding y los Robotes Trucosos. Decidieron hacer algunas reversiones a canciones de Saiz y por supuesto canciones propias de este nuevo proyecto. En realidad fue todo un proceso, porque él venía de un proyecto que se llamaba El Gabinete Azul, que estaba compuesto por músicos de San Pascualito Rey. Y yo le decía, oye, ¿y por qué no retomas a Illy Bleeding? Porque él estaba presentándose como Jaime Keller o como Illy Keller. Y me dice, ¿tú crees que sea buena idea? Yo le digo, es que eres Illy Bleeding, ¿sabes quién eres? Eres Illy Bleeding, o sea, no puedes no tomarlo en cuenta. Y me costó como un poco de trabajo convencerlo que lo retomara. Y un día me habla por teléfono y me dice, bueno, vamos a hacerlo. Pero vamos a hacer seis canciones de Saiz y seis canciones nuevas. Hacemos lo que tú me digas, o sea, ¿qué puedo decir, no? Y primero fue como escoger las canciones que queríamos tocar de Saiz. Fue como, oye, pues está esta, esta y esta. Y me dice, yo tengo esta propuesta. Y junto con Yuri Stipa, que él se encargaba de las programaciones y de los bajos, hicimos como un consenso de qué sería mejor tocar, ¿no? Y dijimos, bueno, en definitiva el diablo en el cuerpo, porque es la canción que más conocen. La caballera de Berenice, Me I Lost You. Y pues bueno, vamos por esas. Y fue como muy interesante, porque él estaba tomando clases de canto con Juan Pablo, no recuerdo el apellido del profesor. Y él estaba enfocado a estas piezas de Saiz, ¿no? Y era impresionante, porque tuviera como la voz como hace 30 años. Lo grabamos en Not Timer Records, ahí en la colonia obrera. Y él era como muy meticuloso en ese sentido, ¿no? Él se apoyaba mucho de nosotros, de Yuri, de Ian y de mí. Y como para decir, bueno, ¿y qué hacemos, no? ¿Qué podríamos como meter acá o hacer acá? Pero también él tenía ideas muy claras de cómo quería hacer las cosas. Y por ejemplo, una de las cosas que nos gustó mucho del resultado final del disco fue que Charlie y Walter nos hicieron el favor de intervenir en el disco, ¿no? Tanto en samples como tocando el violín. Y Vico, el hermano de Charlie Robledo, que toca el violín en la caballera de Berenice y el Diablo en el Cuerpo en la versión original, nos hicieron favor de estar ahí. Entonces fue como, él estaba fascinado, yo estaba fascinado. Fue un proceso muy padre. Y, bueno, fue un proceso largo, porque sí nos llevó, pues, desde finales del 2009. Lo acabamos en mayo del 2010, terminamos de masterizarlo. Lo lanzamos en reactor en junio y, pues, fue de las canciones más pedidas de ese año, del 2010. Quedamos en el rank de número 5. Y, pues, él estaba fascinado porque todo el mundo pedía la canción, todo el mundo sabía que era él, que él había vuelto, ¿no? Entonces, yo me sentía muy contento porque sabía que, de alguna manera, lo habíamos logrado. Oye, hicimos que Illy Bleeding estuviera otra vez en el radio, y siendo Illy Bleeding, ¿no? Illy Bleeding y los robotes trucosos creó grandes expectativas. Llegaron a compartir escenario con The Horrors cuando se presentaron en la Ciudad de México, en el Salón 21 en 2009. La estación de radio Reactor 105 llegó a programar la reversión que hicieron del Diablo en el Cuerpo, y se estaba generando la oportunidad de que la gente revisitara el trabajo musical de Illy, o que incluso nuevas generaciones lo descubrieran. Lamentablemente, el 26 de octubre de 2010, Jaime Keller, Illy Bleeding, falleció luego de que tuviera un accidente automovilístico. Apenas habían terminado de grabar el disco Illy Bleeding y los robotes trucosos, y desafortunadamente ya no pudo presentarlo. Sin embargo, los demás músicos decidieron presentar el disco, y al mismo tiempo rendirle un homenaje a Jaime. La disquera nos había propuesto a días del funeral que lo hiciéramos con músicos invitados, y nuestra respuesta fue muy tajante, y fue no, lo vamos a hacer con la voz de Illy. Porque era su disco, él lo quería presentar, estábamos a días de hacerlo, ¿no? Yo recuerdo que el primer día de los ensayos teníamos a Ina Velasco, que fue quien nos apoyó con el cello para Me I Lost You y Lonesome. Y todos nos soltamos a llorar. O sea, fue una de las cosas más fuertes que he vivido en un ensayo, porque la batería estaba secuenciada, estábamos las dos guitarras, estaba el bajo, estaba Ina. Soltamos el click, empezamos a tocar, suena la voz, y fue como, es que no vamos a poder hacerlo en vivo, esto nos vamos a estar quebrando a cada rato, ¿no? Pasaron como dos semanas, seguimos ensayando y demás, y en Las Reinas Chulas nos presentamos, hicimos el soundcheck, y tuvimos el apoyo de Priscila Pomeroy y de Martín, que lamentablemente no recuerdo su apellido en este momento, que nos hicieron el favor de hacer proyecciones para la presentación del disco, ¿no? La primera parte, como fue Canciones de Saiz, del disco de Los Robotes, estábamos nosotros detrás de una cortina, enfrente se proyectaban fotos de él, en todas las etapas de su vida, ¿no? Pues yo podía ver todo lo que estaba pasando en la pantalla, y mientras tocaba yo en la parte de atrás, entonces... Fue muy duro, la verdad fue muy difícil, pero estábamos haciendo lo que él hubiera querido hacer, ¿no? En la segunda parte del show, se levanta la cortina, y empezamos a tocar ya nosotros las canciones, que son la segunda parte del EP, que eran las versiones originales, y las imágenes proyectadas en la pantalla, ya en la pared, eran conciertos que vimos con él, ¿no? Y fue un ambiente muy, muy extraño para mí, había muchos amigos, familia, era como una fiesta muy extraña, y no sé, o sea, fue algo misterioso en algún punto, teníamos un muñeco que él tenía que quería mucho, que se llama Sid, que es el muñequito del hijo de Chucky, le pusieron su sombrero, teníamos un atril, teníamos su saco, fue todo muy simbólico, fue todo muy cuidado, y pues espero que le haya gustado. Han aparecido diversos homenajes o materiales de esta banda de los 80, por ejemplo, en 2015 se publicó un documental sobre Saiz, llamado Nadie puede vivir con un monstruo, dirigido por Mario Mendoza. En 2017, Discos Histeria Colectiva, publicó un tributo a Saiz llamado El tamaño si importa, en el que participan bandas como Candy, The Dráculas, Boom Boom Kid, Los XX, entre otras. Para el 2018, Cleopatra Records publicó una reedición en vinil del LP de Saiz con el mismo nombre, Nadie puede vivir con un monstruo, y recientemente, en este 2022, Moenia junto a Leonardo de Lozán hicieron una reversión a la canción El Diablo en el Cuerpo. En Cronorrock MX creemos importante que se siga hablando y redescubriendo la música de Saiz, una banda con músicos talentosos, interesados en el arte, y siendo precursores del punk, new wave, techno y más sonidos en México.